Amigos, qué gusto saludarles. Desde San Antonio, Texas, les damos la más cordial de las bienvenidas al programa oficial del Conjunto del Serape. Este es el capítulo número 29 de nuestra cuarta temporada de En el Dog Out de los Araperos. ¡Gracias! 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 Amigos, estamos con Carmelo Martínez, pieza clave del Cuerpo Técnico de los Araperos de Saltillo. Carmelo, ¿qué significa para el grupo, qué significa para el equipo jugar aquí en San Antonio, tener este rosa internacional contra el equipo de los Missions jugando como las Flying Chankers? Bueno, primero que nada, es un ambiente diferente. Nos estamos enfrentando a los prospectos mayores de la organización de los padres o de todas las organizaciones. Sus mejores prospectos están en AA. Tienen un buen grupo. Los lanzadores demostraron anoche la eficiencia de sus picheos, la velocidad, que es algo que no se caracteriza mucho en México. Este año yo creo que sí, con los 20 importados, pues va a haber más velocidad en la Liga de México. Pero es una experiencia buena para los muchachos, para que sepan a lo que se van a enfrentar cuando regresemos allá a Saltillo. Hasta el momento, ¿cuál sería la evaluación que podrías hacer acerca del desempeño que se ha tenido del equipo en estos juegos de preparación en el Spring Training? Yo lo que pienso es que muchas personas piensan en el récord negativo y nosotros estamos preparándolos para competir, comenzando el día 12. Poco a poco las piezas han ido cayendo, ya los lanzadores están en forma, están tirando más entradas. En los últimos partidos, pues sí, los bateadores se han enfriado un poquito. Pero si tú ves, son dos de cinco partidos que nos hemos enfriado. Seguimos anotando siete, ocho, diez carreras, que son suficientes para ganar el partido, especialmente con el cuerpo monticular que tenemos. El regreso uno de nosotros está de los tops de la liga y yo sé que cuando comencemos la temporada, sí, vamos a competir con un buen equipo, pero yo creo que el equipo de nosotros también está a nivel de todos ellos. Es importante jugar un béisbol limpo. Quedará prácticamente una semana de pretemporada. Después de eso, el equipo se va a declarar listo para comenzar el día 12 del 2024 en la Liga Mexicana de Béisbol. Se irá tomando como un simulacro ya con tintes muy puntuales de inicio de campaña. Ya se estará jugando más conforme el equipo vaya a definirse, Carmelo. Sí, sí. Si la afición está viendo, ya los jugadores están jugando de siete a nueve entradas, ya están cayendo en buena forma. Los iniciadores están comenzando ahí cuatro entradas y el relevo está tirando dos y tres entradas. Creo que la preparación va muy bien. Hemos tenido una buena pretemporada. Hemos practicado todas las jugadas. Todavía nos quedan unos seis días de juego. Viene la Copa por ahí y ya pues… Gobernador. Sí, la Copa Gobernador se une a Estudillo, se une a Querecuto, que son jugadores que pensamos que van a ser clave. Ya pues, tenemos que buscarle la forma de que agarren más turnos antes de comience la temporada. Eso es lo que estamos pensando que va a tener entre los primeros tres en los juegos que quedan para que agarren turnos. Si sabe, se quedaron atrás tres lanzadores que lanzaron cuatro entradas cada uno hoy, que fueron Hobs, Sanabia, allá y batearon el Proto, Estudillo y… Eso estamos trabajando, aunque estamos acá en San Antonio también, que estamos trabajando en Saltillo. Yo lo que suelto a la fanaticada, que no se preocupe, que la campana suena el día 12 y nosotros como staff vamos a hacer todo lo posible para tener los muchachos preparados. Y ahora, bueno, una difícil tarea de ver quién se queda, ¿no? Para el arranque de la campaña. Sí, ya eso casi está cuadrado. Queda unos días para tomar una o dos decisiones. Es el momento difícil porque uno se encariña también con los jugadores, pero es parte del juego, nos ha pasado a todos, a todos nos han dejado libres. Hay que hacerlo con la mente y no con el corazón y buscar lo mejor para la organización. El pincheo. Hablando del pincheo, ¿hablando de todo el mundo saludable? Ahora mismo el pincheo está, gracias a Dios está todo el mundo saludable, estamos esperando pues que Mario pues haga su ajuste, es lo único que está un poquito fuera de ritmo, a nivel de control. Él pienso que está preocupado un poquito con su velocidad, pero no está lesionado. Eso para nosotros es más mental. Si Mario endereza en los próximos días, porque ustedes vieron a Álvarez anoche, qué clase de lanzadores, me gusta Contreras muchísimo, guerra y más los iniciadores que tenemos, de hacer un ajuste con Chase y Ramírez, que no sé que la gente también se preocupa porque ya le comenten a una persona que sabe hacer ajustes y estamos a tiempo todavía para seguirlos preparando. Para mí, yo pienso que el staff va a ser de lanzadores, parte clave del equipo. ¿Ya se tiene más o menos contemplado cómo va a ser el esquema de los pitchers? Hay un bosquejo ya, hay algo ya preparado, pero en los últimos días puede haber un cambio, eso no es bueno decir lo que hay, pero esperamos ya que dos o tres días antes de comenzar la temporada ya tenemos todo el rostel y la rotación y todo. Ahora hablemos de la ofensiva. La ofensiva, pues si tú te fijas, son un equipo de poder, tenemos dos, quizás tres bateadores rápidos, si tú comparas el juego de la noche del equipo de los misiones con el de nosotros, pues ellos son jugadores rápidos, juventud, de energía, no es que nosotros no tenemos energía, pero si hay jugadores ya de más edad, ellos buscan llegar a las ligas mayores, nosotros buscamos llegar a un playoff y una final, yo creo que los bateadores se han preparado muy bien, siempre va a venir un lanzador que nos va a parar, no le vamos a batir a todos, pero yo creo que ellos tienen la suficiente experiencia para hacer los ajustes y nosotros como estamos, ayudar a lo que hagan su ajuste. ¿La defensiva? La defensiva yo creo que es muy buena, donde tenemos un poquito de trabajo, pues ha sido en primera base, que la gente lo ha visto, estamos haciendo los ajustes, sabemos que Davidson la puede jugar muy bien, estamos trabajando con Astudillo en primer avance, que también sabemos que es un buen infil, hay formas de hacer los ajustes, lo demás ya tú sabes que al lado izquierdo del infil estamos muy bien, con Mejilla y con Díaz, y Misa ha hecho un gran trabajo para dar los turnos a Misa, con Kerecuto aquí, esto es otra asignación que tenemos, pero gracias a todo el mundo está en la misma línea y estamos buscando la forma de mantenernos ahí para que el equipo sea triunfador. ¿Un mensaje, Carmelo, a la afición de los sanaperos de Saldillo? Y nuevamente pues que sí entiendo que se preocupa por el récord negativo de una pretemporada, pero para hacer una pretemporada ya nosotros vamos haciendo los ajustes y esperamos que ya el día 12 el equipo esté completo, la energía esté ahí en grupo, el ambiente está muy bueno, el camerino, el staff está trabajando fuerte y yo sé que nosotros como equipo vamos a competir fuerte en la liga y vamos a estar entre los primeros. Unidos por último y con armonía. Y con armonía en el clubhouse, eso es muy importante. Carmelo Martínez, parte del cuerpo técnico de los sanaperos de Saldillo. Giza, la casa de los sanaperos. Estamos con Williams Astudillo. No necesita mucha introducción, mucha presentación. Williams lo conocen en cualquier lugar del mundo beisbolero y es parte de los sanaperos en este 2024. ¿Cómo estás, Williams? Bienvenido, Saldillo. Gracias, gracias. Primeramente agradecido, ¿no? Por la oportunidad que me están dando aquí, sanaperos. Y mira, aquí estamos nosotros para dar el cine. Cuando platicamos hace algunas semanas de las expectativas que tenías de venir con el equipo, a ya estar aquí, a reportar a Saldillo, conocer a tus compañeros, ya tener algunos juegos de preparación. ¿Cómo te has sentido? ¿Cómo has vibrado al equipo de los sanaperos en el clubhouse? No, mira, es increíble, ¿no? Ya siento como que ya he tenido tiempo con mi compañero. En verdad, el ambiente está súper bueno. Lo que es cuestión de salir a jugar el gol y mira, que pase lo que Dios quiera y que sea lo que Dios quiera. Eres un hombre de gran experiencia en la pelota, capaz de cubrir cualquier posición. Sí, mira, como hablé con el manager, ¿no? Julián Astillo está aquí para cuando él lo necesite. Para cualquier posición que necesite, yo voy a tratar de dar al 100%, no al 100, al 1000. Y como siempre, Julián Astillo va a jugar duro hasta el final. ¿Cómo le has hecho para conservarte sano, para seguir vigente durante tanto tiempo en la pelota, no solamente en el béisbol de las grandes ligas, sino en otras ligas del mundo? No, mira, el trabajo constante, ¿no? El trabajo constante que he tenido todos los años. Y gracias a Dios han pasado un par de lesiones, pero son pocas. Pues gracias a Dios me he mantenido sano ya los últimos cinco años. Y mira, gracias a Dios todo bien. ¿Cómo se le hace para convivir con un equipo lleno de estrellas? Mira, es increíble. Que tú eres un capaz. Es increíble, como te lo dije, ¿no? Mira, siento que ya he jugado con muchos de ellos, he jugado con muchos de ellos. Y me han recibido súper bien con los brazos abiertos y mira, ya me siento parte de ellos. Eres un pelotero que casi no se poncha. Ahí están tus números, lo que hiciste en el béisbol de las grandes ligas. ¿Has desarrollado un instinto nato para hacer contacto con la pelota y siempre ponerla en juego? Sí, mira, yo creo que eso es bendición de Dios, ¿no? Bendición de Dios porque yo lo voy a hacer mi trabajo. Tratar de poner la bola en juego, situaciones de juego, tratar de hacerla. Y a eso, pues, a tratar de que las cosas salgan bien para el equipo. Como has visto el nivel de la Liga Mexicana de Béisbol, seguramente ya habías escuchado algo. Pero este año 2024 será una pelota de altísimo nivel la que tengamos aquí en México, en la Liga Mexicana. Sí, mira, llevo un solo juego, ¿no? El juego de ayer. Y en verdad estuvo bastante bueno, me sentí cómodo. Gracias a Dios se ve bastante bueno en la Liga y va a estar competitiva este año. ¿Qué opinas de la ciudad? Súper bonito. No he salido todavía a conocer, pero sí, el ambiente está bueno. ¿Y el clima? Este es un parque para bateadores. Sí, ya me di cuenta. Me di cuenta en los VP que estoy haciendo, sale mucho la pelota aquí. Un mensaje, Williams, para todos los fanáticos de los haraperos. Mira, que nos vengan a apoyar, de corazón que nos vengan a apoyar, que cada uno de nosotros vamos a entregar cien por mil a que las cosas salgan bien y ellos se vayan felices para su casa. Williams Astudillo. Música Música ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Alex, platícanos cómo te has sentido en esta recta final de la preparación del Spring Training de Saraperos. Bien, ¿verdad? Gracias a Dios. Bueno, viniendo trabajando y preparándonos para estar listo para la temporada que empieza y inicia en unos nueve días. ¿Verdad? Son poco a poco, pero gracias a Dios vamos bien. Bueno, las participaciones que has tenido, tu desempeño en La Loma, has tenido buenos trabajos, pero mejor que tú nos platiques. ¿Cómo te has sentido? No, gracias a Dios que me siento bien, ¿verdad? Honestamente llegué, pensé que iba a tomar más tiempo para sentirme bien y a mi sorpresa estuve más adelantado de lo que iba a pensar y por lo normal, ¿verdad? Porque ya uno haciendo esto por años, normalmente él sabe cómo trabaja su cuerpo y qué es lo que necesita, ¿verdad? Pero gracias a Dios que me sorprendí yo mismo y estoy más adelantado de lo que es lo normal. El picheo del equipo, ¿cómo lo ves para el 2024? No, el picheo se ve muy bien, el equipo de los jugadores de posición, ¿no? La gerencia ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? De lo que se ve, un buen trabajo por todas partes, desde posición, de lanzadores, desde arriba hasta abajo, ¿verdad? La cohesión, la armonía en el clubhouse. No, todo bien. Creo que todavía es temprano, ¿verdad? Pero hasta ahorita todos se llevan bien, todo va bien, gracias a Dios. Y honestamente para mí es una parte importante o la más importante que haya química y que nos llevamos bien, ¿verdad? Porque sin eso es difícil ganar y llegar a la meta que es lograr un campeonato, ¿verdad? La parte del picheo abridor. Tú estarás ocupando seguramente uno de esos spots. ¿Cómo lo ves? No, pues bien, ¿verdad? Yo feliz. Obviamente yo estoy aquí para ser abridor, pero como le comentó a los del staff, ¿verdad? Yo estoy dispuesto a lo que sea. Ya estando aquí uno es hacer el trabajo para ganar. Aquí no es desarrollo, cualquier cosa. Es llegar y ganar, que es lo importante y como yo digo, el punto es ser abridor. Pero si necesitan ir haciendo otras partes diferentes, yo a disposición porque para eso estoy aquí. Y honestamente uno tiene que ser jugador del equipo también. Últimos ajustes, últimos juegos de preparación. Pocos días ya para que arranque la campaña. Y un mensaje que le puedas dirigir a los fanáticos de los haraperos. No, a los fanáticos de nosotros, ¿verdad? Como siempre digo, muy agradecidos con ustedes, que son una de las mejores aficiones de la liga, que no nomás nos acompañan en casa, ¿verdad? También nos acompañan en las giras y bueno, y en las buenas y en las malas, que no toda la afición hace eso. Yo por eso muy agradecidos con ustedes. Espero verlos a todos durante esta temporada y bueno, y también poder darle a ustedes un campeonato que se lo merecen. Alex Anavia. Alex Anavia. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.